El Boletín Pausino saluda muy cordialmente a todos sus lectores y les desea a todos y cada uno de ustedes una muy feliz Navidad en unión y armonía de toda su familia. Un brindis muy especial y una linda noche buena para todos ustedes es el deseo de Arturo García, responsable de imágenes, y Víctor Condorchua, responsable de texto. ¡Feliz Navidad, familia Pausina, familia Paucarina! ¡Feliz Navidad, familia Pauca!